Llegó esta canción Más papina de mi vida, yo te quiero, yo te amo Más papina de mi vida, yo te quiero, yo te amo Porque tú me has cautivado, tu nombre llevo grabado Porque tú me has cautivado, tu nombre llevo grabado Desde el día que te he visto, mi corazón más palpita Desde el día que te he visto, mi corazón más palpita Oye linda, soy Miguelina, yo te quiero a ti solita Oye linda, soy Miguelina, yo te quiero a ti solita A gozar y a gozar, Pepe, Raúl, Michael Paredes, las más papinas de corazón Música Como recuerdo aquel día cuando estuviste conmigo Como recuerdo aquel día cuando estuviste conmigo Me abrazas y me besaste, dijiste nunca te olvido Me abrazas y me besaste, dijiste nunca te olvido Más papina de mi vida, yo te quiero, yo te amo Porque tú me has cautivado, tu nombre llevo grabado Tú me quieres, yo te quiero, los dos nos hemos querido Ya se llegará el día que tú te cases conmigo Música 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 Y llegamos el 20 de agosto a la tierra linda de la Mazpampa Buena profesor William Pera Una vuelta en fin, una vuelta en fin Así, así, así Música 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 Música